Y pues habría manera de que se vayan a entrar en una ruta aquí en vivo, ¿eh? De la vez, claro. Venga. No sé lo que me hiciste, pero me fascina, me gusta demasiado, no puedo evitarlo, dentro del corazón te llevo todo el día, a donde sea que voy, te siento aquí a mi lado. Basta por recorrer la forma de tus labios y arreglar con la pasión más de cuarenta grados para que te volvieras más indispensable, porque te necesito más que al mismo aire. Más que perfecto en todos los sentidos, después de estar contigo ahora me siento vivo y estoy seguro que somos alas gemelas, si me dices que sí sé que guarda la pena, porque sabes que he quedado y estoy dispuesto a tomar. ¡Ceremos nuestra historia con broche de oro! ¡Gracias!